La Organización Mundial de la Salud estima que el 60% de mujeres de la región de América Latina y el Caribe tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad de manera no voluntaria y con hombres que les superaban la edad en 10 o más años. El informe hemisférico sobre violencia sexual, embarazos adolescentes y matrimonio infantil en las Américas revela que el 20% de estas mujeres declaró haber sido abusadas sexualmente durante la infancia. Es una forma de discriminación, es una forma de discriminación de género, se basa en estructuras desiguales de poder, en un sistema patriarcal y afecta a muchos de los derechos de las niñas, desde la libertad para decidir su proyecto de vida hasta una integridad física en el momento en el que quedan embarazadas fruto de una violencia sexual. El informe recomienda a los estados la promoción de la educación en la prevención de la violencia sexual así como derechos sexuales y reproductivos, ello con miras a reducir la mortalidad materna pues esta se multiplica por 5 en el caso de niñas menores de 15 años. Tenemos una contradicción y un vínculo directo con embarazo adolescente, con violencia sexual o con alterar y ir por encima de la toma de decisiones de las adolescentes. ¿Qué se observa? A mayor nivel educativo, mientras las mujeres estudian más, se casan más tarde, se reproducen más tarde, tienen menos hijos e hijas, tienen mejores empleos, mejor remunerados y su calidad de vida y la de sus familias es significativamente mayor. El embarazo adolescente está relacionado directamente con la violencia y el abuso sexual. Canal Judicial, Marta Rodríguez.